Muy bien, porque me voy. ¿Ha participado otra vez de esto? Ya, con este año van tres años que voy. ¿Y los años anteriores cómo ha sido? Hermosa, muy linda. ¿La han pasado lindo? Sí, buena. ¿Y qué hacen allá? Y vemos todo el espectáculo que hay, tomamos mate, comemos algo, charlamos, salimos a caminar. ¿Así que la pasan bárbaro? Muy hermosa, muy linda, muy linda. Bueno, señora, ¿usted ya ha ido anteriormente? Sí, yo he ido dos veces ya. ¿Y cómo la pasan? De diez, de diez. ¿Se encuentran con gente de otro lado, charlas, se hacen amigos? Sí, pero el grupito nuestro está todo junto. Y después, por supuesto, hay intercambio ahí entre... ¿Y la familia? Una vez nos eligieron la reina, fue la abuela, la nona, la nona Casiorna. No me diga. Sí, la nona Casiorna tenía como nueve y pico de años, fue la reina. Así que una vez tuvimos una reina de Villa Rosaria. Una reina de Villa Rosaria. Bueno, toda esta gente se va a Villa María, al Festival de Peñas, que todos los años, después que termina el Festival de Peñas, hace un evento especial desde las seis hasta las once de la noche para los adultos mayores, donde juntan seis mil, siete mil personas de todos lados. Ya han ido anteriormente, aquí me decían. Sí, ya hemos ido anteriormente. Bueno, y contame, ¿qué hacen desde las seis hasta las once, doce? Bueno, hay espectáculos, hay gente, adultos mayores que tienen talleres de baile, que bailan, academias que bailan árabe, hay gente que canta. Bueno, en un año estuvieron los cuatro de Córdoba. Después, saben, el año pasado o el antiaño cerraron con Chévere. Sí, o sea, es toda una fiesta para los adultos mayores. Los hacen bailar a ellos también. Recién me contaban aquí, alguna de las participantes que van en este viaje, de que una vez hubo hasta una reina de acá de Villa. Sí, mi tía, sí, mi tía fue la candidata de acá de Villa, sí. Si antes elegían la reina, este año no mandaron a decir nada, así que no llevamos postulantes. Bueno, encima el día los está acompañando, un día espectacular. Sí, gracias a Dios, ayer teníamos miedo de que lloviera, ¿viste? Pero no, gracias a Dios está lindo. Bueno, les deseamos buen viaje y que lo disfruten. No, gracias a ustedes. Gracias.